Hola, mi nombre es Carmen, pertenezco al colectivo de InterAMPAS, de asociaciones de madres y padres de la Escuela Infantil Las Nubes y de los colegios públicos del Distrito Retiro. Y mi propuesta es la 2725, que se titula Acondicionamiento de Patios. Pensamos que el juego es un elemento muy importante en la formación de los niños y, como tal, los espacios en los que juegan nuestros hijos e hijas son lugares anclados en el pasado, muy fríos, muy grises. Y nos gustaría que desde el Ayuntamiento se pusieran los medios para desarrollar medidas para condicionar estos patios, de manera que sean lugares más agradables y más motivadores. Lo que queremos es hacerlo de una manera participativa entre toda la comunidad educativa y, bueno, necesitaríamos ayuda de personas especialistas en actuar sobre el espacio y en dinamización de grupos, así como los materiales necesarios para los elementos o las estructuras que se nos ocurrieran entre todos. Así que nada, os animo a votar la propuesta y a mejorar los patios de los colegios públicos de retiro. Gracias. 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 Gracias.